Profesores, qué bueno contar con su presencia en la mañana de hoy. Veo varios profes conocidos, profesor Juan Carlos, ¿cómo está? Veo al profe Diego Fabián y varios docentes que de una u otra forma han acompañado a Univirtual y a la Vicerrectoría Académica en todos estos procesos de formación. Y hoy nos están acompañando desde la evaluación y voy a compartirles la pantalla para dar inicio entonces con el tema de hoy, que es una perspectiva constructivista en la clase desde la evaluación por procesos. También quiero, antes de iniciar, recordarles que esta videoconferencia, al igual que la que tuvimos el día martes y las que están programadas en los posteriores días, martes y jueves, quedarán alojadas en el espacio Educatik entrando a Aula Virtual, tal como aparecía en la información. En el mensajero van a encontrar, o en los mensajes van a encontrar el enlace para que por favor ingresen allí y vean las grabaciones de todas las videoconferencias y también algunos materiales que les compartiremos después de cada encuentro. Veo que están escribiendo varios docentes en el chat. Quiero presentarles a mi compañero Luis Eduardo Amortegui. Hola, buenos días, profesores. Él nos estará apoyando desde la lectura de los mensajes, entonces la idea es que lo hagamos como taller y que ustedes puedan participar en medio de la presentación, escribirme las dudas o también al final pues daremos un espacio para hacer este taller mucho más participativo y contar con la construcción conjunta de todos ustedes y la nuestra, por supuesto. Entonces, Luis, veo varios chats. Sí, nos saluda el profesor Juan Jiménez, Juan Carlos Gutiérrez, la profesora Dora Cardona, el profesor Luis Fernando Álvarez, el profesor Diego Fabián Mejía, María Giraldo Montoya. Nos da los buenos días, buenos días, profesores. Bienvenidos a este espacio. Buenos días, profes. Muchas gracias por asistir. Entonces, damos inicio pues con una perspectiva constructivista en la clase desde la evaluación por procesos. Bueno, y empezamos con este meme que para mí, y sé que para muchos es muy disiente, que dice así, cuando el profesor te pregunta si te quedó alguna duda y el estudiante de manera pocosa dice, no puedo tener dudas si no sé de qué me estás hablando. Este es el tema que queremos desarrollar el día de hoy y traemos este meme porque nos pareció muy pertinente a todo el equipo de pedagogía cuando empezamos a planear esta charla. Y es porque muchas veces a nosotros nos ha pasado. Entonces, como sé que es una situación que se presenta en el aula de clase, pues a mí me gustaría que un docente nos pudiera hacer la lectura de esta situación. ¿Quién me podría ayudar para que, por favor, me activen el micrófono del profe que nos quiera hacer como la lectura de esta corta situación? Saludo, Diana. Hola, profe. Un gusto vernos nuevamente. Igualmente, profe. Bueno, entendiendo tu invitación, vamos a tratar de hacer esa lectura, ¿te parece? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, cuando en clase doy una explicación de un tema nuevo, al finalizar le pregunto a mis estudiantes si el tema quedó claro y recibido una respuesta afirmativa con lo que doy por hecho que todo ha sido entendido. Cuando pasamos a una evaluación final, ¡oh, sorpresa! Los resultados me dicen que los estudiantes finalmente no habían entendido. ¿Cómo puedo minimizar el riesgo de que pierdan el final? ¿Cómo llevarlos a autorregularse en su proceso de formación? ¿Cómo preparar al estudiante para la aplicación del aprendido y no solo para la evaluación? Seguro nos ha pasado como estudiantes y docentes. Gracias, profesor Juan Carlos. Pues, como ven, esta situación creo que es muy típica en nuestras aulas presenciales y ahora en nuestras clases virtuales. Encontramos que muchos estudiantes siempre que le decimos, bueno, todo va claro hasta acá, podemos avanzar, y ellos muchas veces asienten con su cabeza, sí, profe, sí, vamos bien, vamos bien. Pero, dada el primer parcial, encontramos que había muchas dificultades y que realmente el estudiante no había entendido esto. Entonces, esto es pertinente en la medida en que nosotros empecemos a ver también no solo la evaluación sumativa como parte importante del proceso de los estudiantes, sino esta evaluación formativa como un proceso que nos invita a pasarle un poquito también esa responsabilidad del aprendizaje a los estudiantes. Entonces, antes de dar inicio, quiero invitarlos a que por favor ingresen a www.menti.com y accedan con el código 9680-737. Yo ya les voy a compartir el enlace por el chat y el código. Si quieres, ya se las comparto, Diana. Ah, bueno, dale. Así, junto el código o con los espacios. No, así, junto. Ya, profe, el enlace y el código se encuentran en el chat para que por favor lo puedan acceder a él. Ya tenemos varios docentes, vamos tres. En la sala en este momento. No aparece, profesor, no aparece el enlace en el chat. Ah, ya, ya lo vi. Gracias. 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 Listo, vamos veinte docentes hasta el momento. Vamos a dar un tiempo de más para iniciar con esta pequeña encuesta. Veintiuno, por favor, me dicen cuándo estén listos o si algún docente tiene una dificultad. Listo, voy a dar inicio entonces. Bueno, acá no va a haber pues una puntuación máxima porque simplemente vamos a identificar, por favor, respondan sí o no, si han implementado el portafolio como estrategia de evaluación. Bueno, bueno, acá me dice que 11 docentes no lo han hecho, 7 sí. Y la pregunta es de las siguientes herramientas, ¿cuáles han usado para evaluación formativa? Si Wix, Webly, Google Signs o Blogger. Bueno, veo que la mayoría... Bueno, profes, entonces esto nos da un panorama porque la herramienta que vamos a trabajar es Google Signs a través de un instrumento como el portafolio. Y este instrumento, trabajándolo desde la evaluación formativa. Pero entonces yo quisiera escuchar a un par de docentes que nos cuente cómo ha implementado el portafolio, qué resultados ha tenido. Al trabajar con el de los 7 que contestaron afirmativo que han trabajado el portafolio. Y también algunos docentes que hayan trabajado Google Signs, cómo lo han implementado para sus claves. Quisiera escuchar uno o dos docentes, por favor. Vivi por acá nos dice que pueden levantar la mano para activar el micrófono. Desde la experiencia que han tenido con el portafolio, cómo ha sido en esa implementación como para hacer un panorama. Voy a activar los micrófonos por si algún docente tiene problemas para levantar la mano. Listo. Ya están activos. Bueno, algún docente que se anima o podemos, creo que continuamos. Una pregunta, por favor, profesora Diana. Es que tengo un problemita que mi computador, no sé, la pantalla se me pone negra, se prende, se apaga, se prende, se apaga, pero yo la escucho a usted. Yo los estoy escuchando, pero no me deja, no pude participar ahoritica porque no me dejó. Se me prendía, se me ponía negra la pantalla, se prendía, se ponía negra, se prendía, se pone negro y no sé qué será eso. ¿Qué puede ser eso? Profe, no sé. De pronto, pues, es un problema técnico más desde su computador y habría que revisarlo, pues, desde acá. O sea, considero que desde Zoom o desde la herramienta que estamos transmitiendo no hay alguna dificultad, pero sí sería como revisar. Tengo ese problema. De pronto darle escape o algo así para, si está en otra ventana. No, estaré pendiente ahí entonces, cualquier cosa. Bueno, muchas gracias. Listo, profe, por favor. Pero si igual quiere participar, adelante, profe. Lo escuchamos. El profe Iván Lopera nos responde por el chat y dice, no lo he usado, sin embargo, algunos compañeros me dicen que le sirve mucho para correlacionar los contenidos del curso. Lo siente, ah, bueno. Dice que, lo siente que tiene algo malo el micrófono. Ah, bueno, listo. Sí, acá estoy también leyendo, gracias, Luis, lo del profesor. Entonces, dice que él no lo ha usado, pero que los compañeros lo han utilizado como para hacer una relación de los contenidos con este. Y el profesor Luis Fernando me dice que son clases en línea. Muchas gracias, profe, por la corrección. Entonces, ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué usar el portafolio digital como instrumento de evaluación? El portafolio se convierte en una herramienta de todo el proceso que nosotros podemos llevar a cabo cada semestre con nuestros estudiantes. Y es esa herramienta que facilita tener como evidencias tangibles de los resultados de aprendizaje que alcanzan los estudiantes a través de su proceso. Por eso, esta herramienta es ideal porque nos permite trabajar múltiples formatos. Yo puedo incluso integrar, como lo vamos a ver a continuación, pero más adelante, cómo desde Google Site nosotros podemos integrar otras herramientas, otras aplicaciones a ese portafolio. Nos permite también realizar un trabajo colaborativo con nuestros estudiantes y nos da la posibilidad de recopilar esas evidencias a través de videos, textos, fotografías, audios, imágenes. De hecho, podemos, como les decía, integrar otras aplicaciones como Google Calendar, donde podamos planificar un proyecto con nuestros estudiantes. Aparte, es un proceso que se da de manera reflexiva porque el estudiante, digamos que cada clase que tiene con el docente, va a ir haciendo como su archivo de la clase en torno o a las búsquedas que realicen, a las imágenes que pueda implementar de pronto para un proyecto. Es interdisciplinario y también tiene otra ventaja, es que se puede trabajar de manera grupal, donde los estudiantes no coincidan, pues, y es ideal en estos momentos en los que no coincidimos en el tiempo y en el espacio. Entonces, cada uno puede hacer su aporte al portafolio sin necesidad de que se pongan una cita o de que todos estén ahí al mismo tiempo, sino que pueden hacer seguimiento, como también lo veremos más adelante. El portafolio es ideal trabajarlo a través de una de las metodologías activas de como es AVP proyectos o AVP problemas. Acá retomé como las ventajas que tendrían estas dos metodologías en el trabajo hacia el portafolio. Entonces, primero nos da un panorama claro de que el estudiante, lo que aprende y lo que desarrolla en el portafolio, a través de un aprendizaje basado en problemas o proyectos, esté relacionada con la realidad que el estudiante en este momento vive. Esto sí, perfectamente. Si yo quisiera hacer un portafolio sobre el cambio ambiental o plantear un problema, un proyecto para las problemáticas ambientales o para el tema del COVID-19, que es algo que de alguna forma nos toca a todos y podemos trabajar en clase de forma transversal e interdisciplinaria, lo podemos hacer. También el portafolio o a través de las metodologías AVP nos permiten que el estudiante ponga en práctica muchas de las situaciones con las que él se va a enfrentar cuando esté en su profesión o en el campo laboral. Entonces, desde ya los estaríamos preparando para que ellos se afronten estas dificultades o que se pueden presentar desde su profesión o desde su quehacer. Otra de las ventajas es que los estudiantes de trabajar el portafolio a través de estas dos metodologías es que los estudiantes pueden hacer una consulta en bases de datos, contrarrestar como la información que encuentra, tener la capacidad o los procesos metacognitivos de pensar, de conocer, de ser y de vivir como todo su proceso a través de las fuentes de información a las que está enfrentándose diariamente. Los proyectos o problemas pueden tener más de una solución y yo puedo colocar un mismo problema en mi salón y ese problema ser resuelto por diferentes grupos desde una perspectiva diferente. Entonces, eso también le amplía un poco el panorama a los estudiantes al momento de sustentar y argumentar a cada uno de los problemas o proyectos que trabaja. Como lo comentábamos también en el portafolio, las ventajas es ese trabajo colaborativo y la participación de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. Y finalmente, es que estas metodologías promueven no solo la reflexión, sino la evaluación, centra a los estudiantes al trabajo por objetivos y a enfocarse en el cumplimiento de sus metas. Cuando yo evalúo a través de un portafolio, también estoy quitando como un poquito el estrés de que el estudiante se sienta siempre evaluado. Muchas veces sabemos que cuando le decimos al estudiante, vamos a hacer un cuiso, vamos a hacer un parcial. Si hablamos un poco desde las sensaciones, ellos pueden experimentar estrés, ansiedad, mientras que a través del portafolio, con las evidencias donde ellos suben cada uno de los registros o de las recopilaciones que hacen al portafolio, entonces tienen la posibilidad de aprender, retomar lo que hicieron en clase y asimismo el docente tiene la posibilidad de retroalimentarlo y el ir mejorando en su proceso. De allí que es importante que enmarquemos estas metodologías activas como dentro del modelo constructivista y donde se evidencia el rol del docente y el rol del estudiante en el manejo de estas metodologías. Uno es que el rol del docente empieza a ser asumido más desde guía de ese proceso y acompañante de toda esa consecución de actividades que tienen en esta metodología, bien sea proyectos o problemas. Otra es que el docente debe dar pues como unos parámetros muy claros, este portafolio trabajado a través de una metodología requiere de la planeación del docente, de definir los criterios de evaluación claramente con ellos y en algún momento deben ser discutidos y negociados con los estudiantes. A través del portafolio el docente no tiene, o sea, no sería la responsabilidad de él evaluar solamente el portafolio, sino que también se puede llevar a cabo un proceso de autoevaluación y de coevaluación. Y finalmente es el que siempre va a dar como acceso y libertad a toda la información que requiera el estudiante. Muchas veces la propuesta de la pregunta para desarrollar la metodología también parte del docente. Entonces, el rol fundamental acá no es simplemente que el docente sea transmisor, sino que sea constructor también del conocimiento o de los aprendizajes con los estudiantes. El docente cumple un rol también muy importante y es retroalimentar siempre, ver la evaluación por procesos, no al final, como les hablaba en algún momento, sino que empezar a retroalimentar el portafolio desde las diferentes dinámicas que se van a desarrollar allí. Ya el rol del estudiante tiene que ver con el compromiso, la actitud, empieza a hacer el trabajo mucho más autónomo, él empieza a diseñar, a planificar, a implementar este portafolio, a hacer preguntas muy puntuales y ahí es donde el docente actúa como guía, pone como su mayor esfuerzo en la participación, en el trabajo en equipo, en ese trabajo colaborativo, va a discutir las ideas. Entonces, por tanto, los estudiantes también empiezan a adquirir unas competencias comunicativas desde la argumentación, desde la exposición de sus ideas, desde el debate y la defensa. Entonces, ahora quiero mostrarles rápidamente cómo nosotros podríamos hacer una evaluación formativa a través de la metodología BP. acá nos centraríamos en aprendizaje basado en proyectos desde tres etapas. Una etapa de transversalidad que tiene como punto de partida el contexto de los estudiantes a través de una pregunta, qué saben, qué indagación o pueden hacer como en el grupo acerca del tema que van a trabajar, la conformación de equipos. Es importante saber, pues, cómo deben, por número de personas, las recomendaciones que siempre sean tres estudiantes para que puedan como debatir las ideas y no se recargue como el trabajo. O sea, que en los tres haya como un rol que se asuma y unas funciones claramente definidas para que no haya como un conflicto interno dentro del equipo. Definición del producto final es el objetivo que se plantean y que es muy importante dentro de la metodología. La creatividad, ya empieza la organización y planificación de las ideas, los conocimientos previos que tienen los estudiantes, la introducción a nuevos conocimientos. Y finalmente, también acá se definen las tareas, los tiempos, se asignan los roles. Entonces, en el paso quinto es donde ellos ya recopilan, pues, la información como lo hablábamos y hacen un proceso de análisis y síntesis que es la puesta en común de toda esa información que recopilaron. Toman decisiones para pasar a una etapa de colaboración en donde está la producción del proyecto como tal, donde ellos ponen en práctica las competencias, ejecutan un producto en el AVP Proyectos. La idea es que siempre el resultado sea un producto de alguna manera tangible y que esté acorde al currículo y a los planes de estudio para los que, pues, desarrollaron o en la asignatura en que desarrollaron ese proyecto. La presentación del proyecto, entonces, acá es la preparación, la defensa, argumentar, pues, como el proyecto con el resto del grupo. Y siempre se busca acá como la ayuda del docente o el docente también invita a un par para que analice los proyectos de sus estudiantes. Como paso nueve está la reflexión ya de toda la experiencia como grupo en general. Y finalmente se lograría acá un proceso de evaluación y auto-evaluación por cada uno de los pasos en los que está el estudiante dentro de su proceso de formación a través de una de las metodologías que nosotros estamos viendo. Luis, hay preguntas hasta el momento. El profe Luis Alberto Rojas, levanto la mano. Adelante, profe. Hola, Santiago, por favor ingresa a este último enlace. Sí, muy buenos días. Quería preguntar, quiero preguntar, porque realmente yo he hecho como ese trabajo también de desarrollar un producto, un proyecto con mis estudiantes. Entonces, siempre ese termina siendo el producto final de la asignatura. Y lo he hecho a través del Google Classroom y pues me ha ido bien. Yo quisiera saber cuáles son las, digamos, porque la mayoría de lo que escucho, de lo que ustedes me dicen, lo hemos podido hacer en Classroom. Digamos, ¿cuáles son las diferencias o las ventajas de hacerlo acá con esta plataforma frente a hacerlo en el Classroom? Sí, profe, muchas gracias por el aporte. Desde un portafolio se puede hacer en diferentes plataformas, pues como lo menciona el profe, desde Classroom, incluso si lo queremos hacer desde el Drive, por carpetas, donde seleccionemos los grupos, con los estudiantes también lo podríamos hacer. Incluso sé que muchos docentes conocen Paddle. Yo ahí también podría hacer un portafolio. No obstante, dentro de las ventajas que tiene Google Site, que ya se les voy a mostrar. Inicialmente les quiero mostrar un ejemplo. Y después pasamos como a la configuración de cada uno de los elementos y los cambios que nos permiten. Google Site funciona como página web. Entonces, nos da como, o sea, lo que yo les decía, podemos integrar otros formatos. Podemos recopilar desde texto, imágenes. Es dinámico. Nosotros poder incluir elementos multimedia, cambiar fácilmente el color. También dentro de las ventajas es que se puede, pues, trabajar colaborativamente. Le damos la opción de compartir con otros. Nos da la opción de mirar cómo un estudiante puede ver su portafolio desde un celular, ¿cierto? Esa es como la presentación. Desde la tablet. Nos da la posibilidad, pues, ya de verlo desde el computador. Y hay una opción que es ver el sitio, revisar cambios y publicar. Entonces, desde acá, profe, nosotros podríamos ver los cambios que ha hecho el estudiante o si lo hacemos en un trabajo colaborativo, cuáles son las modificaciones de acuerdo a la retroalimentación que hace el docente. Si ustedes ven, acá hay una muy notoria, que es esta imagen, por esta. Y acá, en la parte izquierda, me muestra los cambios. Bueno, si se ha cambiado el modo de navegación, se ha actualizado el contenido, se ha cambiado la página. Entonces, acá me dice que en el primer periodo. Bueno, desde acá no lo puedo revisar, pero... Me dice que se ha actualizado parcial por periodo y acá vemos los cambios. Me permite evidenciar, ¿sí? Todos los cambios que hace el estudiante desde acá. Adicionalmente, pues, como ustedes lo observan, se incrusta páginas. O sea, no solo desde el enlace, sino que es visible y permite la navegabilidad a los sitios y a las páginas que allí encontramos. Entonces, esta es dentro de las ventajas que nosotros tenemos, sería esa. Poder incluir dentro de esta página, crear más páginas. Luis, ahí no te escuchamos, Luis. El profesor Juan Carlos también levantó la mano. Sí, el profe Juan Carlos levantó la mano y la profe Diana Echeverry nos pregunta, desde el contexto de la administración del portafolio, ¿es el docente quien crea el portafolio para el grupo y permita acceso a los estudiantes? ¿O es el estudiante quien lo crea y me permita el acceso? ¿Cuál es más conveniente? Listo, profe Diana. Es más conveniente que lo cree el estudiante y le permita, le comparta el enlace a ustedes. Porque acá le estamos dando como la autonomía. Bueno, si empezamos a crear los grupos y le damos una pregunta para que ellos trabajen, entonces ellos van a tener la autonomía de crear su espacio, de generar los objetivos. Pero es el docente o es la docente la que debe dar esas directrices claras, manejar los criterios de evaluación, compartirlos con ellos. O sea, esto es un proceso que antes debe ser muy bien planificado, desde cómo se va a desarrollar el portafolio e identificar las posibles o las preguntas problema, cómo lo van a desarrollar, cuáles van a ser las revisiones que el docente tiene para el primer parcial, segundo parcial, tercer parcial. Acá hay un ejemplo, ¿cierto? Que yo los coloqué por parcial 1, parcial 2. De hecho, pues, en esas directrices iniciales que tiene el docente, empieza a decir, creen tantas páginas o por parcial yo voy a revisar esto. Y ya es el estudiante que viene, lo crea. Sí es importante que el profe haga una inducción del espacio, pero que ellos tengan la autonomía de desarrollar. Y el profe Juan Carlos Gutiérrez, ¿quién es la mano levantada? Adelante, profe. Gracias. De pronto a la pregunta que es el profesor con relación de cuál es mejor. Mi mirada sobre Google Sites es que es una herramienta complementaria al Google Classroom. No es que una reemplace la otra, sino que es una herramienta que funciona como sitio web en el que puede implementar estrategias desde diferentes ángulos. Puede armarse, por ejemplo, un site para todo el grupo y permitir que todos sean editores del site. E irlo modificando de acuerdo al portafolio que se proponga. Otra ventaja es que al tenerlo dentro de la G Suite educativa de la UTP, puedes restringir el acceso a los sitios solamente, por ejemplo, al grupo de estudiantes al que pertenece, para que no todo el mundo tenga acceso. En el caso de tener, digamos, la misma asignatura con diferentes grupos, uno puede asignar que a un site entre en los estudiantes de ese grupo y a los del otro grupo. No es de compararlas, sino complemento una de la otra. Gracias, profe Juan Carlos. Sí, así es. De hecho, acá vemos en la parte derecha, donde nos da la opción de insertar, como todos los complementos de los que nos hablaba el profe, desde el calendario, desde mapas, o de todos los documentos que también se manejan dentro de la suite de Google. Muchas gracias, profesor Juan Carlos. ¿Y quién tiene otra pregunta? El profe Juan Jiménez nos pregunta, ¿qué características cambian entre Google Sites respecto a Genially que utiliza actualmente? Bueno, profe, pues lo que pasa es que Google Sites tiene una ventaja, y es que nosotros, por tener el correo institucional, pues a no ser de que usted tenga Genially, pues pago, ¿cierto? Entonces, pues tiene como igual la posibilidad de compartir, de hacer trabajo colaborativo, de hacer algunos cambios, pero Google Sites, pues tiene como todas las alternativas de manejar las imágenes, de que los estudiantes también por hacer parte del correo institucional puedan modificar, puedan publicarlo, lo compartan con sus compañeros después de publicado. Entonces, no tendría como tantas restricciones. Entonces, esa es como así de manera general la que nos permitiría realizar el profesor Juan Carlos. Les recuerdo que esto es un espacio de co-construcción y todo lo que nos puedan aportar también. El profe Juan nos puede complementar la respuesta. Bueno, digamos que Genially y Google Sites son dos herramientas enfocadas desde su servicio para cosas diferentes. Digamos que en ese caso podría ser Genially un complemento para colocar presentaciones interactivas dentro de Google Sites. Una mirada de Google Sites es una herramienta para hacer sitios web. Entonces, es concebirla desde su finalidad como un sitio web donde puedes incorporar otra serie de herramientas. Es un complemento ideal para Google Classroom, que Google Classroom de pronto dentro de su estructura solamente permite presentaciones a manera de texto. Obviamente uno puede agregar archivos de varias, bueno, de todos porque permite enlaces, videos de YouTube, todas las herramientas de Google como los formularios, etcétera. Pero son todas complemento. Entre todas puedes armar todo un abanico de oportunidades para el desarrollo de las asignaturas independiente de la metodología que se desee utilizar para la evaluación. Gracias. Gracias, profe. Sí, considerando lo que el profe nos dice, cada una tiene como un propósito diferente, aunque Genially tiene un abanico de posibilidades al trabajar también la parte de gamificación, al poder hacer secuencias didácticas allí. Si uno quiere hacer como un concurso a través de Genially, lo puede hacer, ¿cierto? A través de retos y de preguntas. Bueno, pero tendrían como un propósito diferente. Esta es, la idea es más ser como un recopilador de los archivos y del desarrollo que van a tener los estudiantes dentro del proceso de, pues, de un semestre, que es lo que estaríamos hablando. Entonces, a través de un tema o de un proyecto inicial que inicie, pues, valga la redundancia con el semestre, ellos puedan ir acá recopilando, puedan, de hecho, hacer un calendario, como en algún momento lo tenemos acá. Y dentro de lo que vimos en el aprendizaje basado en proyectos, ellos tienen esa posibilidad, ¿cierto? De diseñar, de planear. Entonces, pueden también configurar su calendario y articularlo acá dentro de la herramienta. Entonces, les va a quedar como un repositorio o una recopilación muy completa de todos los pasos que desarrollen a través del proyecto. El profe Luis Fernando Álvarez nos pregunta, ¿Quién controla y administra el site? Pues, esta pregunta la siento muy relacionada con, o la escucho muy relacionada con lo que nos, nos la hacía la profesora Diana, en la que nos decía, sí, como que el docente era el administrador, eran los estudiantes. Entonces, pues, Google Site hace parte de la suite de Google en la que nosotros tenemos acceso por tener el correo institucional, ¿cierto? Y los estudiantes también tienen acceso a ella. ¿Lo administraría? Sí, nosotros, dependiendo de la directriz que es del docente, yo le recomendaba a la profesora que esa parte de planificación, el antes, sea coordinado por el mismo docente. Pero, cuando ya pasen a una etapa de desarrollo, ya sea el estudiante que, pues, tenga la posibilidad de crearla y comparta después el enlace al profe para hacer la retroalimentación y que el profe vea los puntos de mejora. Considero, pues, que estaría relacionada desde ahí o la pregunta estaría enfocada a qué profe. Bueno, entonces, como les mostraba, este es un ejemplo del portafolio. Ya pasaría como, y me gustaría que en este momento, pues, si todos tienen su cuenta abierta, pues, pasáramos como a hacer un ejercicio en el que pudiéramos empezar a configurar nuestro Google Site. En algún momento, usted también puede ser como un portafolio de presentación del docente para sus estudiantes, donde allí suba la información acerca de su asignatura. Entonces, quería mostrarles inicialmente, pues, el ejemplo de cómo puede quedar nuestro portafolio de las herramientas que hemos incluido. ¿Cierto? Que nos permite generar, pues, los enlaces. Acá no, porque no está como en una parte, ya no lo hemos publicado todavía. Entonces, no nos lleva a la página, pero, en cuanto a la distribución, ya pasaríamos entonces a hacer un ejemplo si todos pueden acceder a desde los botoncitos de Google y de manera rápida los que no han tenido relación con Google Site o los que ya la han tenido y no nos quieren aportar más. Entonces, pues, lo podemos hacer en este momento. Listo, profesor. acá nosotros tenemos como un sitio en blanco. Yo puedo iniciar, pues, colocando proyecto de prueba, tiene una interfaz muy intuitiva. De hecho, pues, solamente con leer y pulsar el, tener el cursor se visibiliza cada una de las partes que yo puedo modificar. Entonces, acá yo cambio una imagen y me presenta diferentes opciones. Pues, una es desde la galería, puedo ir modificándola, también puedo insertar formas de presentar la información. Entonces, si yo le digo al estudiante que en la página inicial o cuando hablábamos de las tres etapas de la metodología BP, encontrábamos que en la transversalidad estaba primero como el nombre del proyecto, la conformación de grupos. Entonces, sugerirle de pronto al estudiante que desde acá suban las imágenes, bueno, si tiene una foto, pongámosla del nombre que está acá, que se presenten como grupo, hablen como de las características. Esto, pues, no nos entraría tan solo en el tema, sino que esa página de inicio lo hagan también un poco de forma más social. Luis, veo que hay preguntas de pronto en el chat. No, 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 señora, no, no hay más preguntas. Nos dice Viviana Lerma que qué buena herramienta. Ah, bueno, entonces acá grupo tres, bueno, los estudiantes tienen, digamos que una de las ventajas es que los estudiantes no tienen que ser expertos o la carrera tenga que ser afín con algo tecnológico pues para ellos poder administrar esta página web porque simplemente por ser tan intuitiva los va llevando a ellos como a hacer los mismos cambios, es de arrastrar y soltar. Entonces acá puede ser conformado por, listo, dejarlo ahí. suben las imágenes fácilmente, de acá cambian pues como el color o el, si quieren poner galnería, el diseño que le quieran poner a su proyecto. Entonces acá quisiera saber si algún docente está haciendo pues como el ejercicio o ha encontrado alguna dificultad. Vamos a colocar acá análisis del problema. y también en la parte de páginas podemos incluir desde el más hacemos una nueva página. Entonces colocaríamos ya la creación del proyecto, recopilación de información. Esto como les digo es de acuerdo a lo que identifique el docente y a las directrices que empiece a dar de acuerdo a la evaluación. Acá de hecho pues si quieren pueden utilizar como un estilo predeterminado. Los estudiantes tampoco necesitan ser diseñadores, simplemente es un poco de imaginación y creatividad. esto es algo que también se promueve a través del aprendizaje basado en proyectos y desde el portafolio como herramienta. Así que los estudiantes no estén como solo desde la directriz del docente sino que también tengan la posibilidad de incluir otros temas, de incluir otras páginas. En esta página yo podría incluir pues un video de YouTube la búsqueda de pueden incluir los videos, pues hojas de cálculo gráficos también que dentro de los proyectos se hacen importantes, los formularios de Google. Tendrían la opción de diseñar su formulario previamente y después incluirlo ahí, lo que nos hablaba el profesor, que es como una complementariedad a lo que pueden estar trabajando desde Google Class. ahí también pueden insertar Genially. De hecho, en el ejemplo que tenía de portafolio yo había insertado un Paddle. ya cuando yo les doy publicar entonces ya le deja al estudiante el cambio de publicar el editor. ¿Qué pasa acá? 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 Un Google site que creo se lo voy a mandar por el por el chat para que lo presentes. Listo. Este fue el profe Juan que nos mostró este el muro. Acá se ve ya la navegación del profe, los retos, los recursos y el contacto. Como ustedes pueden ver ahí profe esta es pues como una página y es una herramienta que vale la pena explorar y explorar también en el marco de esa evaluación por procesos o evaluación formativa en la que el estudiante puede ir recibiendo continuamente retroalimentación cuando se establece pues de una manera ordenada toda la organización y planificación de esta actividad en relación a una metodología o de hecho pues si no lo quieren asociar a la metodología también lo pueden tener como repositorio para sus clases y no de pronto esperar hasta el final para hacer una evaluación sumativa bueno ya estamos cerrando quisiera saber si muchas gracias profesor juan por compartirnos el ejercicio y quisiera saber si hay alguna hay hay un docente que no pudo entrar a tiempo al encuentro entonces me pregunta que donde puede encontrar la grabación y pues donde puede ver el material de este encuentro bueno profes para todos desde aula virtual ustedes entran Vivi lo explicó la el encuentro anterior con el número de documento y si es la primera vez que ingresan al espacio entonces lo hacen con la contraseña cambiar en minúscula si ya tienen cuenta simplemente simplemente se registran pues con con la cédula y la contraseña que tengan y buscan el espacio educativa tengo un poquito lento mi computadora la profe Diana Echeverry nos pregunta que de manera rápida le podría recordar por donde se comparte el portafolio listo profe ya le doy las indicaciones a los profes entonces ya en educatik ahí dentro de los espacios de formación que ustedes encuentran al ingresar a mi virtual que es donde le dice salas matriculadas o cursos matriculados esta sala educativa educatik y ustedes ingresan acá a talleres y asesorías entonces los talleres los estamos desarrollando todos los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana y en las tardes ustedes pueden programar asesorías personalizadas con Luis Eduardo Mortegui o Lady Viviana Hurtado en los horarios y en las fechas que se establecen allí y la grabación de los encuentros las encuentran desplegando este menú presentación del encuentro ahí está una infografía que les compartimos en qué momento usar pues hacer uso de las herramientas que acá les compartimos entonces la herramienta pasada fue Quizzies y acá les damos como algunos tips de cómo usarla o cómo planear una actividad antes durante y después con esta herramienta hay un tutorial y pues hay algunas preguntas que ustedes nos hacen y quizás en el encuentro no logramos desarrollar entonces igual nosotros las anotamos y las respondemos ahí y a la pregunta de la profe Diana ya es el portafolio lo compartimos por acá con los estudiantes nos dice compartir con otros lo hacemos desde ahí invitamos pues al estudiante o lo comparte también a través de un enlace este este ya con el que publicaríamos hoy finalizando la tarde podrán encontrar en ese espacio las grabaciones y todo el material de apoyo que tuvimos en este encuentro para que por favor lo consulten entonces ahí profe también cuando ya el portafolio esté listo lo que hace el estudiante pues o sin que esté listo para la revisión del profe entonces es copiar este enlace o si ya en proceso de edición pues lo hace desde acá también bueno profes entonces ya vamos finalizando les agradecemos mucho la participación Diana Alejandra buenos días qué pena una pregunta y lo pasa es que ahorita mencionaste lo de cómo acceder a los videos y ya entré a la una virtual como mencionaste con la contraseña y todo pero no vi como organización de aula pico bueno de nuevo sobre todo si estaba interesado en lo de quizis de la vez pasada pero estaba en clase y no pude entrar listo profe entonces cuando usted ya ingresa al campus encuentra acá como dentro de sus espacios pues ahí donde está su botico área personal le da clic y ahí hay como un despliegue de los cursos en los que está matriculada ¿cierto? esa es otra forma de acceder y le da ahí sala educativa educatik y lo lleva directamente a la sala en talleres y asesorías profe desde esta pestaña pueden programar las asesorías personalizadas y ven toda la información de los encuentros que hemos desarrollado a una cosita y lo que pasa es que igual pues yo entré porque vi una información en el correo pero no es que yo esté como tan matriculado o algo entonces me aparece eso un espacio académico dice que actualmente no tiene asignaturas matriculadas profe no pero igual acá no debían estar matriculados esta es una aula como espacio abierto donde todos los docentes UTP tienen acceso a ella intentemos de nuevo profe a ver si si porque es eso apenas ingreso aparece ahí como te digo el campus y la información como tal profe ahí dice campus educación continua general descripción o espéreme un momento yo le comparto el enlace a ver si así que de pronto entré por otro lado porque ahí entré al campus univirtual como tal mire si por este enlace y para todos los profesionales que están en la sesión ahí acá me quedo todo listo profe ahí le compartí en el enlace a ver si desde ahí ya puede entrar si este es otro de educación continua así es es el campus nuevo de univirtual pues si está entrando era el antiguo ah profe si si se llama aula virtual el otro es univirtual así entonces yo cambio la contraseña entonces ya le da la contraseña el profe juan tiene una pregunta o se quedó levantada la mano buenos días me escuchan si profe si no para hacerles de pronto un aporte a los compañeros que están intentando o que quieren montarlo de portafolio dos cositas que me han sido útiles porque ya lo he ensayado y a veces hay resultados buenos otros no tanto uno definir lo que se espera para con los estudiantes a veces hacen unos trabajos muy buenos pero enfocados en en cosas diferentes a lo que uno espera dentro de su asignatura punto uno y punto dos establecer retroalimentación temprana en el sentido de que ellos tienen muy buenas intenciones pero a veces cuando uno deja para hacer la retroalimentación al final pues se encuentra cosas con que pudiera mejorar y ellos se quedan sin la posibilidad de mejorar y cuando uno les da la oportunidad de hacerlo unas semanas antes los resultados son espectaculares era para eso a profe juan muchísimas gracias muy valioso el aporte sí de hecho por eso lo tenemos en el marco de evaluación formativa porque la retroalimentación en este tipo de evaluación es importante para que los estudiantes puedan mejorar dentro del proceso hay otra pregunta el próximo taller que donde encuentra el enlace para acceder a este próximo encuentro bueno profe les está llegando un correo bueno quisiera también preguntarle a Vivi para darle una respuesta más exacta a través del correo se está haciendo la invitación a todos los docentes UTP el mismo día el correo electrónico se envía el enlace más o menos media hora antes del inicio pero el enlace es exactamente el mismo martes y jueves es el mismo enlace listo y muchas gracias perdón confírmame algo es el mismo ID del Zoom para los martes y jueves a estos talleres ok gracias ya las asesorías personalizadas si profe las deben es programar a través del Calendly que está en la pestaña de talleres de Ducatica listo profe entonces muchas gracias por la participación espero que nos acompañen en los próximos talleres y que si tienen algunas dudas pues lo puedan ampliar también a través de las asesorías muchas gracias y que tengan un feliz día igualmente para usted profe muchísimas gracias por toda la información a todos los profesores y a usted que tengan una feliz tarde muchísimas gracias gracias profe muchas gracias muchas gracias hasta pronto hasta entonces muchas gracias hasta luego muchas gracias por la información valiosa con mucho gusto gracias Gracias.